...Canaria, hablando de Villa Alegría, de Villa Felicidad, del Dorado, ya más o menos... ¿Dónde vos sos parte también de esa conversación? No, yo me sentí muy ofendido por los comentarios de Andrade. No, los botijió, los botijió porque nos dijo, así son, porque no sabíamos dónde era Villa Felicidad. Pero bueno, aprendimos bastante igual en la tanda. Sigamos ahora con las próximas entrevistas. Así es, vamos a hablar ahora de lo siguiente. Unos 20 dirigentes que integraron el sector del Partido Colorado Ciudadanos anunciaron la semana pasada que se suman al sector de, vamos, Uruguay, que está liderado por Pedro Bordaberri. Entre ellos están dos ministros que tenía este sector en el actual gobierno. Por un lado, Robert Bouvier, de Ambiente, y también Fernando Matos, de Ganadería. También se suman el senador Pablo Lanz y los diputados Walter Servini, de Canelones, y Nivea Reits, de Colonia. Por el contrario, mantienen su apoyo a Robert Silva. Los tres diputados por Montevideo que tenía Ciudadanos, que son Ope Pasquet, Felipe Esquipani y María Eugenia Rosselló, y también el de Soriano, Martín Melas. Así que para hablar sobre esta decisión y todo lo que se desencadena en relación a esto, recibimos ahora a Walter Servini, diputado del Partido Colorado. Muy buenos días y gracias por venir. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, por decir, por arrancar el día, porque el día está fatal, la tormenta, la lluvia. Y primero que nada, quebrar una lanza, los defendí, porque no era tan fácil lo que Andrade les planteaba de identificar. Y entonces valía la pena salvarlos. Y bueno, para arrancar un poco en lo que decía, no son solamente 20 dirigentes de Ciudadanos que optan en esta instancia de octubre por acompañar el Senado de Pedro. Es Ciudadanos. Sino que es Ciudadanos... Propiamente. Propiamente dicho como sector, como grupo que viene reuniéndose frecuentemente, que tiene sus autoridades. Esto porque tú distinguís Ciudadanos de Crece, de la agrupación Crece. Exacto. Yo entiendo que se dé el lugar a confusión porque hay referentes, dirigentes, hay diputados, hay cargos técnicos que fueron electos y fueron designados por Ciudadanos que en la interna formaron Crece, que es el sector que apoya a Robert Silva. De hecho, si uno va a lo que son las elecciones internas, en la lista, en las listas de cada departamento, de cada referente, lo que se llama el fondo de agua, no sé si se dan cuenta que es lo que se pone con letras más claritas, ahí ya estaban identificados los referentes de Crece y los referentes de Ciudadanos. Esto es micropolítica electoral, pero lo que vos estás diciendo es cuando se va a la interna, se genera un paraguas sobre Ciudadanos que fue Crece y vos lo que decís es, como todos en realidad iban compitiendo en listas distintas, algunos dirigentes de Ciudadanos que integran Ciudadanos sin dejar de pertenecer a Ciudadanos, pusieron más énfasis en Crece y otros siguieron con la grifa Ciudadanos. Ahora lo que pasó es que eso fue como una señal de lo que está pasando ahora, que Ciudadanos se termina yendo debajo del paraguas de lo que fue la precandidatura y los apoyos de Robert Silva y aquellos que se habían abrazado más al paraguas de Crece sin dejar de ser de Ciudadanos son los que se quedan con Robert Silva. Ese es el resumen. Lo explicaste mucho mejor que yo, me parece. Pero entonces los que dejan de ser Ciudadanos son los que se quedaron con Robert Silva y ahora están bajo el título de Crece. Exactamente, y esto lo hemos conversado, no fue algo que fue abrupto ni que se dio, sino que incluso tuvimos conversaciones para que el mismo Robert Silva y los referentes de Crece dieran este paso en conjunto con Ciudadanos. Era difícil que Robert Silva lo diera, ¿no? Ese paso. O sea, dejar de apoyarse a sí mismo para apoyar a otros. Bueno, a ver, nosotros de Ciudadanos promovíamos las candidaturas desde el sentimiento y esa vocación que tenía Adrián Peña, que era nuestro líder de promocionar candidatos, de que el partido tuviera candidatos. Allí se dio la candidatura de Robert Silva y la apoyamos desde Ciudadanos. Hicimos todo lo posible para que Robert pudiera ganar la interna. No nos guardamos nada, dejamos todo en la cancha, como decimos nosotros. Y bueno, esa situación no se dio. Pero posteriormente la interna cambia el paradigma de la política, no solo del Partido Colorado y la coalición, sino de la política entera, del sistema político uruguayo, que es el regreso de Pedro. Ante este nuevo paradigma, Ciudadanos opta que la mejor opción que podíamos acompañar para octubre es este acuerdo electoral que hicimos con Pedro, donde buscamos robustecer el Senado. Para nosotros es muy importante, ya que Pedro es garantía de propuestas y es garantía de trabajo. Y ya tenemos una fórmula conformada que se hizo de gran manera, tenemos un candidato joven, renovador, con Robert Silva, que complementa de gran manera la fórmula. Si nos comparás con otros partidos, nuestra fórmula está ordenada por la votación, se hizo rápidamente, se hizo en consenso en todos los sectores. Y creemos que ahora desde Ciudadanos el paso es apoyar a Pedro al Senado robustecer ese Senado, robustecer el Parlamento y trabajar para que todos los departamentos del interior, también, que ese es un poco el espíritu de Ciudadanos, el descentralizar. Por eso es que tenemos referentes en todo el país, también a Montevideo, pero principalmente en el interior, de tener una bancada bien fuerte del Partido Colorado y que esperemos que sea de un gobierno colorado, porque por primera vez, creo yo, de hace mucho tiempo estamos hablando, hoy nadie descarta que el Partido Colorado puede tener alguna oportunidad de acceder al balotaje. Ojo porque le pasó lo mismo al Partido Colorado hace 5 años, después de las internas hubo caída del Partido Nacional, hubo un crecimiento en algunas encuestas de Ernesto Talvi, y el Partido Colorado, por lo menos Talvi y su entorno, se entusiasmaron con que podía ocurrir eso, de entrar en el balotaje, finalmente no terminó ocurriendo. Sí, claro, ahí se dio una realidad distinta, era la primera elección con otro partido que se conformaba, que era Cabildo Abierto, creo que se dio una especie de efervescencia con Cabildo y con Manini en ese momento, que no la hay hoy, y también hay que ser autocríticos que nuestro candidato, nuestra expresión electoral cometió algunos errores de cara a octubre, que fueron lo que hicieron que las encuestas que se daban, ni bien pasamos las internas, no se mantuviera esa intención. ¿Qué errores? Bueno, yo creo que se fue muy a lo confrontativo, al que el debate sí, el debate no, que me dejan afuera. Porque había tenido también el tema de la tortícolis, la contractura, eso lo sacó de campaña. La ausencia por tema de salud en plena campaña, una cantidad de elementos que digo, no quiero entrar en detalles, pero sí hacer la autocrítica de que producto de lo que se hizo, nos terminó bajando la opinión. No es la situación de ahora en donde Ojeda viene con gran fuerza marcando esa renovación, viene captando no solo votos de la coalición, en donde estamos con una propuesta firme, y yo digo que el alambrado entre los partidos, entre los votantes de los partidos de la coalición, está cada vez más bajo. Me parece que hay más un sentimiento de coalición entre los partidos, también de identificar la mejor propuesta y los mejores candidatos, y en eso se mueve. Y también Ojeda, me parece que está recibiendo algún apoyo de algún votante por fuera de la coalición, y eso nos hace esperanzarnos en que vamos por buen camino. Ahora vos decís que el Partido Cololado tiene chance, por primera vez, digamos, de pelear en la interna de la coalición, ¿por Ojeda o por la llegada de Bordaberry? Yo me parece que comienza con Ojeda y se potencia con la llegada de Pedro, ¿no? Identificamos, o por lo menos lo que se muestra en algunas mediciones, es que hay muchísimo votante de la coalición, sin perder de vista que el Partido Colorado tuvo expresiones muchísimo mayor, y en las anteriores anduvimos cerca del 12. Eso quiere decir que hay muchísimo votante que votaba dentro del Partido Colorado que puede haber ido a apoyar, tanto fuera de la coalición al Frente Amplio, como dentro de la coalición al Partido Nacional. Y ese elemento del regreso de Pedro, con ese conocimiento de ese legislador, de ese, como le han dicho muchos, el mejor senador que tuvimos en varios periodos, reconocido también por gente de fuera de la coalición, por integrantes de otros partidos, que destacan su trabajo, yo creo que nos potencia, creo que permite darle una opción a muchísima gente que no sabía qué camino tomar, y si le sumás la renovación de Ojeda, la fórmula potente con Robert Silva, y esa propuesta bien atractiva de Pedro al Senado, nos pone al partido en una situación vibrante, con ganas, con fuerza, lo notamos los dirigentes y lo sentimos con lo que nos dice la gente todos los días, que realmente venimos bien, venimos creciendo. ¿Y qué pasa con el perfil ideológico de Ciudadanos? Porque Ciudadanos surgió detrás de la precandidatura, o para armar, preparar la precandidatura de Ernesto Talvi, pero con un fuerte de los dirigentes, que en su mayoría venían de Vamos Uruguay, con el liderazgo de Pedro Bordaberri, aparece Talvi, marca un perfil distinto, Talvi hizo énfasis en ese aproximarse a la centroizquierda, y de hecho creo que electoralmente capitalizó por ese lado, Bordaberri tenía un perfil más conservador, se puede ver, por ejemplo, en las posturas de seguridad, ahora mismo ya está volviendo con un discurso vinculado a temas de seguridad, cuando el énfasis de Talvi por el lado de la seguridad le dio mucha vida a Diego Sanjurjo y las políticas más preventivas. Ahora vuelve, y Ciudadanos intentó incluso, luego de la salida de Talvi, mantener ese perfil. Vuelve Pedro Bordaberri y Ciudadanos, o por lo menos la mayoría de los dirigentes de Ciudadanos, ahora podemos hablar de las excepciones que se quedan bajo Robert Silva, vuelve con Pedro Bordaberri. Entonces, ¿qué pasa con el perfil ideológico de Ciudadanos? Bueno, la forma... En su momento se había definido como humanista pragmático o liberal progresista, ¿no? Creo, Ernesto Talvi. Bueno, sí, cada líder se manifiesta según entiende cuál va a ser su posicionamiento. Nosotros buscamos con este acuerdo, en donde Ciudadanos va a ir a apoyar a Pedro, mantener nuestro perfil, mantener lo que nos une, que es ese común que tenemos en todo el país, de una forma distinta de hacer política. Creo que... Pero se sigue definiendo de centro izquierda o liberales progresistas. Nosotros preferimos no encasillarnos en una ideología, sino que preferimos encasillarnos en el trabajo que hacemos y lo que buscamos obtener con el trabajo. Creo que Pedro no... Es un Pedro distinto. En esto de seguridad lo he escuchado hablar bastante, que también tenemos un problema en lo que vendría a ser la reincidencia de los liberados, en cómo buscar la rehabilitación de las personas que están privadas de la libertad. No se está hablando solo de represión, que es una parte muy importante y es lo que llega más rápido la gente, sino que se está pensando efectivamente, como se viene hablando desde hace tiempo, de que si no tenemos rehabilitación y no tenemos reinserción en la sociedad, tampoco vamos a poder ir mejorando el tema de la seguridad. Entonces yo pienso que se está trabajando en esas propuestas. Dentro de poco, Pedro va a estar presentando esos puntos más importantes que creemos con el allanamiento nocturno como una herramienta fundamental por la cual vamos a trabajar fuertemente y si es necesario puerta a puerta de la ciudadanía, porque entendemos que es una herramienta que se debe habilitar en estas elecciones para que se pueda usar en el próximo gobierno, sea cual sea el signo. Entiendo dónde vas con algunas propuestas en las que puedo dar coincidencia, pero es cierto también que Ciudadanos, históricamente definido como un liberal progresista, no está cerca de lo que parece ser la figura de Bordaberri. Mucho más conservadora. Ideológica, exacto, más conservadora, más volcada a la derecha, digamos, y no el liberal progresista. Agrego algo que circuló mucho en las redes, no, en grupos, cuando se conoció la noticia del paseo de Ciudadanos, que era una nota que había dado Adrián Peña hablando de que quería que volviera a Bordaberri para que el partido colorado se armara y poder contrastar con una visión más de derecha del partido. Pero también en esa misma entrevista dijo que él no apoyaría la candidatura de Bordaberri. Les agradezco la pregunta con respecto a esta nota específica, porque uno no es ajeno a lo que pasa en las redes y lo que pasa en los grupos, y se había querido como marcar un problema o un enfrentamiento entre Adrián, nuestro amigo Adrián, que lo extrañamos pila, pila y Pedro, y eso no es exactamente así. Yo recuerdo muy bien esa nota, el día que la dio estábamos en el despacho con Adrián, y claramente nosotros estábamos promoviendo una precandidatura de Adrián Peña a la presidencia a través del partido colorado. Entonces lo que planteábamos era crear un escenario fuerte, con dos salas fuertes, para que el partido pudiera crecer en esa interna. Entonces lo tomábamos como que Pedro no iba a venir a nuestro sector, sino como que de nuestro sector promovíamos la candidatura de Adrián para poder hacer una competencia con Pedro. Entonces no era un enfrentamiento, ni mucho menos, sino era fomentar eso. Lo entiendo desde el punto de vista de la estrategia electoral. Ahora, volviendo al perfil ideológico, la pregunta sigue arriba de la mesa. Si se entendía que Borrara iba a representar un poco más a la derecha, ¿cómo queda Ciudadanos? ¿Qué tanto podría ir por el lado de más de centro o de centro-izquierda, dependiendo de cómo se defina cada uno, y cómo puede ir debajo del candidato que estaría a la derecha? Bueno, no sé, ahí lo están ubicando ustedes. Yo esperaría a este desarrollo. Recién Pedro volvió hace 15 días. Yo esperaría un poco más a que presentara las propuestas. Yo no veo a un Pedro radicalizado a la derecha, ni mucho menos. Veo a un Pedro hablando de temas, por ejemplo, como la seguridad. No, al digo a la derecha, el discurso de Ciudadanos durante este periodo, desde que emergió tal y en la política. A ver, hay que perder de vista que hasta el mismo Adrián Peña fue diputado por Canelones con Pedro, y muchos de los integrantes de Ciudadanos estuvieron en Vamos Uruguay. Entonces, digo, no es algo que sea diametralmente opuesto, ni mucho menos, sino que se conoce la forma de trabajar. Nosotros como Ciudadanos vamos, en todas las instancias que podamos, a manifestar lo que pensamos. Pedro es una persona que escucha a sus referentes, que escucha a los que trabajan, y ahí vamos a intentar poner nuestro perfil en cada vez que lo podamos hacer. Que vuelvo a reiterar, yo esperaría un poco más las propuestas de Pedro, no lo encasillaría hacia la derecha, y vería esas propuestas que son, fundamentalmente, no tenías de ideología, sino de abordar los problemas que más preocupan a la sociedad, los problemas que se identifican, que el Uruguay tiene que mejorar, y en ese sentido de trabajo y de propuestas, nosotros desde Ciudadanos nos sentimos cómodos, muy cómodos. Si querés sacarle la palabra derecha, porque la podemos plantear de otra manera, si es verdad que Bordabarri siempre ha tenido un perfil conservador, que no ha tenido Ciudadanos. Ciudadanos no ha sido históricamente un sector conservador, sí lo ha sido Pedro Bordabarri, por eso ahí capaz que cuesta un poco entender el cambio, el cambio del apoyo a Robert Silva con determinado perfil, al apoyo a Bordabarri con un perfil bastante distinto, dentro del mismo partido, pero diferente. Bueno, incluso el mismo Robert Silva, quien fuera candidato en la interna que Ciudadanos apoyó, trabajó 10 años con Pedro, fue coordinador del programa de Pedro, y creo que lo que estamos buscando en esta instancia, en donde el partido está vibrando fuerte para llegar a octubre, es resaltar las coincidencias, y trabajar en, intercambiar en propuestas, no hay que tener miedo en política, a decir lo que un sector piensa, lo que una parte piensa, o lo que los referentes piensan, porque yo creo que en ese debate de ideas, en ese intercambio, es que se busca mejorar y nutrir mejor las propuestas. Vamos por ese camino, Ciudadanos se siente cómodo en el trabajo, y notamos que Pedro tiene ese enfoque en las cosas que necesita la gente urgentemente, y creo que podemos aportar, así que vamos a complementar bien en este acuerdo electoral, con la lista 10 con Vamos Uruguay, el paraguas electoral que nos lleva para octubre. ¿Por qué sienten que...? ¿Sí? Dale. El que... No, recién mencionabas que hay que ser muy honesto, el que fue muy honesto en decir lo que piensa, fue Andrés Ojeda, cuando reconoció que su referente máximo en política, es el presidente Luis Lacalle Pou, ¿cómo cae esto en el Partido Colorado, que su propio candidato elija a la figura del Partido Nacional, y no a una figura de su propio partido? Bueno, la verdad no quiero contestarte por nuestro candidato Ojeda, que seguramente si ustedes se lo plantean lo va a poder hacer, yo entiendo que Lacalle es una figura destacada, y creo que reafirmó su potencia electoral y su potencia de liderazgo de la forma brillante en la conducción de la pandemia en donde fue muy jugado. Y eso lo hace una figura destacada y lo hace ser reconocido con niveles de aprobación en la sociedad uruguaya, bastante llamativos, haciendo una comparación con los niveles de aprobación del mismo Mujica, que llegó a tener los más altos, ¿no? Entonces creo que eso lo hace un político destacado, una figura nacional muy destacada, y por lo menos yo desde mi parte hago esa referencia, yo creo que el Partido Colorado tiene una cantidad de figuras históricas y actuales que son las que en lo personal prefiero seguir, pero sin dejar de destacar la figura del presidente. ¿Pero le conviene estratégicamente en términos electorales al Partido Colorado mimetizarse tanto con el Partido Nacional? Bueno, no sé si mimetizarse, no hay que perder de vista lo que decíamos hoy, el alambrado entre los votantes de los partidos de la coalición está cada vez más bajo, yo pienso que Ojeda tiene una oportunidad muy buena dentro de esta coalición, él se marca como nativo coalicionista, y creo que en ese ámbito es donde le puede ir muy bien, y es donde el Partido Colorado puede crecer, porque en definitiva, si Ojeda identificándose nativo coalicionista, capta muchísimas más adhesiones, es la forma que el Partido Colorado va a crecer, y en definitiva le hace un bien al partido y a nuestro país también, porque entendemos que tenemos mucho para aportar. ¿Y lo ven Ojeda más preparado que Delgado para liderar la coalición? Bueno, son candidatos distintos, Andrés milita hace muchísimos años en el partido, desde el 2007, ahí comenzamos varios de nosotros en esa generación de la juventud, con la reforma de la carta orgánica y las elecciones de los jóvenes, nos cruzamos frecuentemente en la casa del partido con esa efervescencia que tiene uno cuando está comenzando, y han pasado muchas etapas de militancia en el partido, hasta la de colgar los carteles, estar en los debates, estar en las asambleas, recorrer el país, recuerdo hasta alguna charla de seguridad que hicimos con Andrés Ojeda, luego que él dio el paso a Ciudadanos, pasada a la interna de Talvi, recorriendo el país, es muy preparado en su formación personal, tiene incluso hasta estudios posgrado, creo que es una persona muy preparada, y hacer la comparación con Delgado no es lo que me corresponde a mí, yo entiendo que la mejor fórmula de la del partido Colorado es la que se complementa mejor, la que se conformó mejor, y creo que la ciudadanía va a ver, va a identificar que nuestra fórmula tiene potencia para esta elección. Pero, ¿dónde están las oportunidades del partido Colorado para ganarle al partido nacional? Un partido que durante este periodo de gobierno se presentó como el socio fiel del gobierno, con lo cual no marcó tampoco tantas diferencias. ¿Por qué la ciudadanía se volcaría de manera tan distinta a como se presenta hasta el día de hoy en la intención de voto por el partido Colorado en relación al partido nacional? Bueno, primero que nada, eso que decís vos del socio fiel, yo pienso que el partido Colorado es un socio legal en la coalición, en el ADN de los colorados tenemos asegurar la gobernabilidad, y en eso se nos van las acciones de todos los días que hacemos, tanto en el Parlamento como tanto en las posiciones de nuestros compañeros en el Ejecutivo. Y nosotros aseguramos esa gobernabilidad y nos sale de adentro, es una cosa que tenemos los colorados. Y la oportunidad que tenemos es que realmente tenemos un candidato que está hablando de los temas que la gente percibe que se deben solucionar. Yo he escuchado y he visto la campaña de Andrés Ojeda hablando de lo que respecta a la salud mental, creo que es un tema que estaba con muchos tabúes, muy oculto en la sociedad, y en donde con propuestas específicas se busca mejorar en esos aspectos, marca la renovación con frescura de cómo encarar distintos temas, una propuesta que en seguridad que busca seguir mejorando lo que se ha venido logrando, y que es muy bien complementada por Robert Silva también en varios aspectos, y por eso entendemos nosotros desde el Partido Colorado que nuestra fórmula... Complementada y polemizada, porque ahí hay dos polos muy grandes para abordar la política pública en materia de seguridad, ¿no? En el equipo Ojeda me refiero. Bueno, vuelvo a decir, no hay que tenerle miedo a esa lluvia de ideas, a ese aporte, yo creo que en la construcción desde distintas perspectivas se pueden lograr las mejores propuestas. Mientras más amplio sea la base de la discusión, más representativa va a ser y se pueden lograr propuestas que en definitiva se van a llevar a la acción, mejorando la calidad de vida de la gente, que es lo que buscamos, lo que estamos en política, ¿no? Robert Silva dijo el otro día cuando se enteró de este pasaje de Ciudadanos, de esta ida de Ciudadanos con Pedro, que, bueno, lo había recibido con sorpresa. ¿No sienten que lo pueden haber herido de alguna forma, que se puede haber sentido dolido por esto? Bueno, yo no sé bien cómo lo siente Robert, transitamos un largo camino con él, en donde pasamos por momentos muy difíciles, ayudamos en todo lo posible a su candidatura, aportamos desde varios lugares, no nos guardamos nada, dejamos todo en la cancha para que fuera el candidato, no se dio, identificamos un nuevo camino con este cambio de paradigma en el regreso de Pedro, desde Ciudadanos propusimos hacer un paso juntos, Robert Silva y los integrantes de Crece decidieron que no, no es la primera vez que se separan caminos de agrupaciones y queremos lo mejor para el partido, nosotros queremos que Robert Silva sea el vicepresidente de la República, queremos que nuestra fórmula, que Andrés Ojeda sea el presidente, Robert Silva el vicepresidente y que Pedro esté en el Senado aportando desde ahí y para eso vamos a trabajar porque nos paramos en esto de que para un Colorado no hay nada mejor que otro Colorado, los conocemos, tenemos muchísimos amigos del lado de Crece, nos sentimos cómodos, una relación de muchos años, así que nada cambia para nosotros, simplemente distintos caminos. ¿Para Ojeda entonces? Está raro eso, para Ojeda no es nada mejor que un Colorado, no se cumple. Esa máxima es para un Colorado. Yo creo que esa se la tienen que preguntar a Ojeda, lo que veo yo desde afuera es que Ojeda resalta la figura del presidente Luis Lacalle Pou. ¿Para Ojeda hay algo mejor que un Colorado? No lo sé, yo prefiero que se lo pregunten a él, pero yo creo que la coalición tiene potencia para esta elección y también le vuelvo, perdonen que sea insistente, identifico en la fórmula del Partido Colorado y en este momento que viene transitando el Partido Colorado de unión, de construcción, de elaboración de propuestas, de recorrida en el territorio, identifico un Partido Colorado potente y lo que nos viene pasando a los referentes en nuestros departamentos, los que me pasan en Canelones, los que nos pasan en el interior, es que sentimos apoyo de la gente, de gente que no nos había acompañado y los que estamos muy en contacto con la gente sabemos quién nos acompaña y quién no y creemos que si esto se mantiene así, seguimos en esta construcción, la fórmula del Partido Colorado va a dar sorpresa en octubre. Se podría dar una paradoja porque podría votar bien el Partido Colorado con la fórmula y que el sector más votado termine siendo el otro, el que en teoría iba a ser la minoría, o sea, los que salieron 1 y 2 en la interna después teniendo una representación menor en el Senado, por ejemplo, en relación a lo que vote el sublema que acompaña a Pedro Bordaberry, eso, digamos, habrá que verlo en la elección, pero la pregunta de donde iba es ¿qué pasa con la Secretaría General en relación a que Ciudadanos se va con Pedro Bordaberry? Porque eso es una definición para tomar y en general la Secretaría General se definía en función de un reflejo de lo que pasó en la interna, ¿no? Buenísima la pregunta, no es por pincharte de lobo, pero voy a ser aburrido, pero no hemos hablado aún de Secretaría General y eso se desprende de una elección de segundo grado que se llama, para explicarlo un poco a la gente, es la elección donde votan los convencionales que son electos en la interna, tanto los nacionales que eligen el Comité Ejecutivo Nacional y el Secretario General, como en los mismos departamentos que se elige el Secretario General de cada departamento. Claro, pero la paradoja... Todavía ni siquiera tenemos fecha de la elección de segundo grado, entonces... La paradoja es, el tema de la Secretaría General fue muy comentada la vez pasada, porque ganó Talvi, eligió a Sanguinetti, que era el que había perdido la interna con él, muchos lo criticaron, él mismo reconoció que había sido un error, pero la paradoja que se puede dar en este momento es, que si uno mira cómo salió la interna, uno dice, bueno, ganó Heda con el 40%, segundo, Robert Silva con el 20%, están los dos juntos, en teoría tendrían los votos para definir por sí y ante sí el Secretario General. Ahora, parte de los apoyos de Robert Silva se fueron con Pedro Gordaberri y el partido va a tener dos grandes sublemas que van a estar compitiendo y que van a chocar entre sí o que por lo menos van a competir entre sí. Entonces, ¿quién va a elegir el Secretario General y cómo quedan las mayorías en la interna? Quien tenga más convencionales nacionales, esa es la respuesta, el Secretario General lo va a elegir, ¿Ya sacaron la cuenta? No, no, estamos pensando en las propuestas para decirle a la gente por qué nos tiene que acompañar en octubre, trabajando fuertemente para que identifiquen en el Partido Colorado una opción real de seguir mejorando las cosas y ni siquiera hemos hablado del tema en Secretario General y no tenemos fecha de elección de segundo grado en lo personal. Pienso que esa elección se debe realizar después de la elección de octubre donde tenemos que estar enfocados con todos nuestros esfuerzos. Muy bien, Walter Servini, diputado del Partido Colorado, muy amable, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias, ¿eh? Hacemos...